Cambiamos de tema y atención a esto, Corea del Norte estaría renovando uno de sus centros nucleares. Imágenes satelitares muestran lo que serían avances en la infraestructura de uno de los centros. Serían mejoras a la infraestructura del Centro de Investigaciones Nucleares, el sitio donde el régimen de Kim Jong-un produce material para lograr las bombas atómicas que ayudaron a Kim Jong-un a convertirse en potencia nuclear. Las imágenes captadas el 21 de junio revelan las modificaciones al reactor productor de plutonio y construcciones que sirven de apoyo. Las modificaciones habrían iniciado antes de la cumbre del 12 de junio en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-un, en donde se comprometieron a avanzar en la desnuclearización de la península. El secretario de Estado Mike Pompeo había asegurado que Corea del Norte continúa siendo una amenaza nuclear, sin embargo que había disminuido en algún grado tras la cumbre Trump-Kim. También se habrían levantado nuevos edificios en torno al laboratorio radioquímico usado para separar el plutonio de barras de uranio. Para la próxima semana se espera una nueva visita del secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo a Pyongyang para presentar una serie de plazos y condiciones específicas para el desmantelamiento atómico del régimen de Kim Jong-un. ¡Gracias!